La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura alias Pichi de las disidencias de la FARC. El operativo se realizó en el municipio de Arauquita y es indicado por el delito de concierto para delinquir. En el municipio de Arauquita, en una operación conjunta y coordinada con la Fiscalía General de la Nación y con el Ejército Nacional, se logró la captura de alias Pichi. Este sujeto pertenecía al Grupo Armado Organizado Residual Estructura 10 de las disidencias de las FARC. A este sujeto se le captura por los delitos de concierto para delinquir y exacción o contribuciones arbitrarias. Esta persona habría participado en la extorsión que se le realizó a una empresa contratista encargada de realizar unas reparaciones locativas a un instituto educativo en el municipio de Arauquita en el año 2018. Nuestros investigadores pudieron determinar que este delincuente había exigido la suma de 22 millones de pesos. Los cuales fueron consignados a otro integrante de la estructura del Grupo Armado Organizado Residual E-10 de las disidencias de las FARC, un sujeto, Ortega Camejo, a quien la Policía Nacional también capturó en junio del año 2019. El comandante del Departamento de Policía Arauquita, Coronel Darío López, dijo que alias Pichi, era el encargado de repartir los panfletos solicitando la extorsión. Este alias Pichi era el encargado de repartir panfletos extorsivos a los diferentes gremios del departamento y citar a estas personas en territorio venezolano para pedir el producto de esta extorsión. Este es un golpe contundente que se le hace una vez más a las finanzas ilícitas y criminales del Grupo Armado Organizado Residual E-10 de las disidencias de las FARC. El alto oficial señaló que dos son las personas capturadas por la extorsión a una empresa petrolera y que una de ellas fue capturada el año anterior. Efectivamente, una de las capturas se realizó en junio del año 2019 y la captura que se realizó en las últimas horas en el municipio de Arauquita, de alias Pichi. Alias Pichi era el encargado de las milicias de las disidencias de la FARC en el municipio de Arauquita. Bueno, alias Pichi era un integrante de la red de apoyo al terrorismo de este Grupo Armado Organizado Residual E-10. Y como lo dije anteriormente, era el encargado de repartir, distribuir los panfletos extorsivos y citar a los ciudadanos al otro lado de la frontera para exigir el cobro de estas extorsiones. Este es un golpe contundente, porque así estamos evitando que los ciudadanos del Departamento de Arauca sigan siendo víctimas de estas extorsiones, que sus patrimonios económicos sigan siendo afectados y sobre todo que estos grupos se sigan financiando con los recursos de los ciudadanos de bien. La captura se logra gracias a las investigaciones y también a la inteligencia que realizó la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Bueno, como lo dije anteriormente, esta es una operación conjunta y coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Este sujeto tenía una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y exacción o contribuciones arbitrarias. Ya con esta orden de captura emanada, la Fuerza Pública, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, entra a realizar la captura de este sujeto. El subversivo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.